Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital y la Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja lideran la estrategia Atención Primaria en Salud con el fin de atender las necesidades de las familias desde la prevención de las enfermedades. En esta oportunidad llegaron al barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja. Esta estrategia busca atender de manera integral todas las necesidades de los individuos, de las familias y de las comunidades desde la salud pública, desde la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes creando de esta manera bienestar en todos los usuarios. El coordinador de esta estrategia asegura que las actividades que la componen beneficia a las comunidades en donde se desarrolla. Estamos interviniendo a todas las viviendas, estamos con un equipo interdisciplinario que vamos casa a casa. Se realiza inicialmente una caracterización, es decir, una encuesta. A partir de ahí miramos algunas necesidades que son intervenidas por el equipo interdisciplinario. En ese equipo tenemos médicos, nutricionistas, psicólogos, tenemos también un equipo de apoyo ambiental para mirar todas esas características de la comunidad y qué factores están afectando la salud. Yo creo que en todo el periodo de la alcaldía vamos a recorrer a todo Barranca, las siete comunas y también vamos a estar en la parte rural y urbana. Se espera que esta estrategia llegue a las demás comunas de la ciudad con el fin de llegar puerta a puerta para desarrollarla en cada hogar del puerto petrolero.